Bueno, Nico, se volvió al triunfo y eso no es poco. No, estamos contentos de haber logrado la victoria. El otro día no lo pudimos lograr, cometimos algunos errores que hoy por suerte los corregimos y creo que nos llevamos los tres puntos merecidamente. Pero como el otro día que hay buenas actuaciones individuales y grupales, de mitad de cancha para adelante, caso el primer gol contra Neubels, hoy también se vieron muchísimas jugadas de ese tipo, de ese estilo, como que se nota un equipo más asociado. Sí, creo que estamos apostando un poco más al juego ofensivo, a ser agresivos, a presionar arriba y a tratar de llegar con mucha gente y por momentos lo estamos logrando y por eso se generan las situaciones. ¿Hubo más apoyo que en otras oportunidades por parte de la gente? Por lo menos nosotros percibimos eso desde afuera hoy. La gente la verdad que siempre 10 puntos, siempre nos banca, siempre tira para adelante. A veces aunque las cosas no salgan nos sentimos muy apoyados y son importantes para nosotros y más cuando jugamos en casa. Está claro que van a ser candidatos, más allá de cómo juegue, a veces mejor, a veces peor, tienen seis puntos y están ahí. Está claro que queremos ser los mejores, que estamos trabajando en consecuencia y que vamos a luchar hasta el final. Gracias, Nico. Gracias. 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 Gracias.